Música Mi raza como estamos, les saludo a su amigo y sabidor mi nombre Saavedra, y bueno pues para invitar a toda la gente a que pues se la pasen bien en este día mes de diciembre, en unas navidades tan chulas, igual el año nuevo que viene, les deseamos de todo corazón feliz navidad de parte de toda la gente que colabora en Monterrey Music Group, es que muchísimas gracias que se la pasen con madre Chidua Música Música